Un lugar, aquí, una fecha, ahora, y un solo propósito, tú. Un lugar, aquí, 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 un solo propósito, tú. No hay que olvidar, no hay que rescatarlo sin teclar Darnos siempre la verdad, ¿por qué decir que no? Si tienes mil silencios que olvidar, mucho secreto quiero contar ¿Por qué decir que no? Sin amor ven sin remedio, si no dejes ir Y ni por qué perderlo, dejemos sentir Si está acabando el tiempo lentamente Si tienes mil maredas y olvidar, no hay que rescatarlo sin teclar Darnos siempre la verdad, ¿por qué decir que no? No hay que rescatarlo sin teclar No hay que rescatarlo sin teclar No hay que rescatarlo sin teclar